Este era el más fuerte, este el más rápido, este el más alto, este el más guapo y este chiquitín, el más listo. Un día, el más fuerte hizo, pum, al más rápido, pum, al más alto, pum, al más guapo, pum, al más listo. ¡Eh! ¿Por qué pegas a tus hermanos? Porque me da la gana. Pero no querrán jugar contigo. Buah, me importa un pedo. Y se echó a dormir. Y entonces, el más rápido, el más alto, el más guapo y el más listo, lo atraparon fuerte, fuerte, fuerte. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dejadme salir! ¡No, no, no, no! ¡Que nos pegarás! ¡Va! ¡Dejadme salir, por favor, que nos pegaré! ¡Que seguro! ¡Va! ¡Dejadle salir, que nos pegará! ¡Jum, jum, 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 jum! Y el más fuerte hizo, mua! ¡Al más rápido! ¡Mua! ¡Al más alto! ¡Mua! ¡Al más guapo! ¡Mua! ¡Al más listo! Y los cinco hermanos fueron cinco buenos amigos. Buenas noches.